...laurente. ¿Y ahora qué querrán ese par, ah? Póngame aquí. No vienen los dueños de la finca y ellos sí. No me gusta ver cómo meten sus narices. ¿Cómo está, señora? Bien, ¿qué se les ofrece? Nada de particular. Pero en ausencia de Diego estamos en la obligación de venir a ver cómo marchan las cosas en la finca. Pues han debido evitarse ese trabajo porque todo marcha normalmente, gracias a Dios y a los que quedamos vigilando este lugar. Nuestra visita no parece agradarle, ¿no, Blasina? ¿Hay algo de malo o qué? Pues ni de malo ni de bueno. ¿Qué piensan hacer? Simplemente disfrutar de la finca antes de que Dieguito la venda. Vaya a prepararnos algo de comer porque pensamos quedarnos un rato más. Mijita, vamos a recorrer la finca para ver de qué manera están cumpliendo con su labor los empleados. Vamos. Pero, ¿qué será lo que se han creído este par de entrometidos, ah? Con las ganas que tengo de atenderlos. Comida de alacrán es lo que les voy a dar tanto al papá como a la hija. Uy, porque es que es solo un fastidio. Es un desgraciado. Nunca imaginé que Laurentino Urbina fuera un hombre tan bajo, Cherubín. Don Diego, por favor, cálmese, cálmese y me explica bien el asunto porque no termino de convocar. Lo sabía todo, Cherubín. Lo sabía todo. Laurentino Urbina sabía todo lo del secuestro de Amador porque él mismo fue quien lo planificó. La verdad que es un completo desgraciado. Lo peor de todo es que nos engañó durante todo este tiempo. Engañó a mi madre y la utilizó para sus propósitos. Y no tuvo reparos en hundir a Alicia en la cárcel sabiendo que ella era inocente de todo. ¿Sabes cómo me gustaría que le doy al frente de mí en este momento para romperle la cara? Don Diego, después de todo esto, no creo que debamos seguir aquí. Usted tiene que regresar al pueblo. No, Cherubín, lo siento mucho. Pero yo tengo que seguir investigando porque debe haber muchas cosas más detrás de todo este asunto. Pude terminar la entrevista con Roberto Gálvez porque se terminó el tiempo y lo tuvieron que llevar. Así que tendré que pedir una nueva reunión para que termine de contarme todo lo que sabe y paso a llevarle una ayuda económica que le ofrecí. Pero que Laurentino Urbina se vaya preparando, Cherubín. Si él cree que me voy a casar con la desgraciada de su hija y que de paso me lo voy a llevar a Europa para que pase unas vacaciones felices, está equivocado. Porque si a algún lugar me lo llevaré, Cherubín, serán los físicos infiernos. Te juro que me lo llevaré a los mismísimos infiernos, Cherubín. No se puede negar que la finca es espléndida, que es un verdadero paraíso. Yo nunca la había mirado como lo he hecho hoy, con ojos de dueño. Porque, ¿qué caray? Si la finca es de Diego, pues también es nuestra. Dudo mucho que haya otra propiedad mejor en toda la región, papá. Si no tuviéramos que marcharnos, yo le diría a Dieguito que no la vendiera. Pero Europa es Europa y no nos podemos quedar aquí. Yo creo que debe estar pidiendo mucha plata por ella. ¿Cuánto crees tú que esté pidiendo? Pues, ¿sabes que no haya pensado en eso, papá? No tengo idea. Debe valer un platal con todas esas cabezas de ganado y esas cuadrillas de caballos finísimos. Brasina, ¿cuánto plata está pidiendo Diego por la finca? Pues no lo sé ni me interesa, porque para mí esta finca no tiene precio. Es natural que a usted no le haga gracia que la vendan, porque va a salir despedida como Pepa de Guama, ¿no? A no ser que Doña Perfecta se decida llevarla al pueblo para no dejarla tirada por ahí. Pues no, señor. ¿Cómo le parece que no voy a quedar ni tirada ni desamparada como usted cree? Tengo muchos hijos que reclaman mi presencia y hogar en donde pasar mi vejez. ¡Mire, me sobran! Pues me alegro por usted, Blasina. Entonces los que sufrirán las consecuencias serán los otros empleados de la finca. ¿Y a nosotros qué nos importa? ¿Que busquen trabajo o que sigan trabajando para la persona que compre la finca? Traiga otra botella de vino que se sacó. ¿Cómo así que más vino no nos vamos ya, papi? ¿Y para qué si nadie nos está esperando? A no ser de que tú tengas una cita. No, no tengo ninguna cita. ¿Por qué? Entonces traigo a otra botella de vino, le digo. Es que hoy estoy contento y tengo muchos motivos para celebrar. ¡Debemos celebrar, Judit! No todos los días se libra una de un alma prególeo. Ay, don Celia. Dios. No me obligue a beber que usted sabe que a mí no me gusta el licor. Bastante hice con salir con ustedes. Usted debe estar contenta, Juditcita, que todo el mundo sepa que usted no le hizo medio rompimiento por el viejo del vecino. ¡Mire, mija! ¡Ay, me confío a esos mariachis para que le le den el ánimo! Ofelia, no hay que exagerar. Yo no necesito de fiesta ni de mariachis. Yo lo que necesito es un poco de tranquilidad y no llaman la atención. Ay, no, mi hijita complejaita, sino usted va a demostrar que está más contenta que nunca. A ver, mis muchachotes, cántese en una canción, esa es bien buena, pero que hable de alegría si no de despecho. Perdón, perdón. Lo lamento, señora, pero estos señores no pueden cantar aquí. ¿Y por qué no pueden cantar? A ver, ¿por qué no? Bueno, y si hay algún problema por el cover, pues nosotros pagamos y se acabó. No se trata del cover, ni mucho menos. Lo que pasa es que este sitio tiene su propio espectáculo y su propia música. De manera que se van yendo ya de aquí, señores. Ay, miren a esta, nos salió de lo más elegante, pues. Por dos cancioncitas no les vamos a dañar el estilo de la discoteca. Si tengo que pagar, les les pago. Sí, señora, tendrá que pagar, pero que sean dos canciones, porque aquí la gente viene a bailar, no a escuchar serenata. Ay, les pagaré lo que quieran. ¿Acaso alguien dice que Ofelia Chamorro es una tacaya? ¡Ja, ja! A ver, muchachitos míos, cántese en una canción que les salga de alma a mis sombrerones. ¡Vamos! Y dice que Laurentino Urbina la dejó hace varios días, pero parece que a la profesora Judit ya le pasó la pena, porque por ahí vi que iba con doña Felia, nada menos que Palmisa Plus. Era de esperarse del señor Urbina, claro. Abandona a la pobre profesora Judit ahora que tiene la posibilidad de viajar a Europa en compañía de su hija y de Diego. Ay, si usted los viera a él y a la tal iluminada correteando de un lado para otro, contratando a todo el mundo para la fiesta del matrimonio, ¿crees que va a ser de lo más elegantísima y de lo más bulliciosa? Me gustaría saber qué piensa Diego acerca de ese matrimonio y si está de acuerdo con los preparativos que hace su prometida, ayudada por el viejo zorro de su padre. Diego, desgraciado, luego la hora de llegar al pueblo para ponerlo en su lugar. Tanto él como iluminada van a saber quién es Diego Blanco. El destino me trajo hasta esta tierra donde el Pacífico es algo sin igual es necesario que suene la guitarra para cantarle un cordero a más amar yo sé que debo cantar con toda el alma para esta gente que es puro corazón para ver si llega y canto a la montaña y hasta en el paro te escucha, amiga. ¡Ay, Fabito, mi amor! ¡Qué bueno que viniste! No, porque hace rato que las estoy buscando por todo el pueblo. ¿Qué demonios están haciendo ahí perdiendo el tiempo con esa bendita profesora? ¡Ay, mi amor! ¿Tú sabes que Judicita es nuestra mejor amiga y es nuestra labor levantarle el ánimo? Las labores más importantes de ustedes son otras. Dile a tu mamá que venga conmigo. La necesito para que me firmen los papeles urgentemente. ¡Ve! ¡Ay, si era solo por esta firma, Fabito, qué tanto afán! Usted sabe que yo le firmo lo que sea a ojos cerrados porque confío en usted. Simplemente me molesta que se preocupen por otros asuntos que no son tan importantes como nuestras finanzas. ¡Ay, lo que pasa es que nosotras somos amigas leales y no podíamos abandonar a la pobre Judicita. Eso es para que te des cuenta de la clase de mujer y de suegra que tendrás. Porque supongo que ahora sí te vas a casar conmigo, ¿no? Sí, probablemente sí. A usted le conviene organizarse cuanto antes con mi muchacha y alejarse del lado de su tío porque ese viejo no le va a pagar nada bien. Sí, eso quedó más que demostrado después de la cantidad de reclamos que fue y nos hizo. ¿Reclamos? ¿Cuáles reclamos? Pues no habíamos querido contarle nada para no amargarle la vida pero es mejor que lo sepa de una vez. El viejo sinvergüenza de su tío está atentando contra usted. ¿Y está atentando de qué forma? ¡Ay, quiere desprestigiarlo frente a nosotras! Se atrevió a decir que usted estaba tratando de aprovecharse y quería que le contáramos qué estábamos haciendo con usted. Pero naturalmente como no somos bobas nosotras no le dijimos nada. Ay, es que ese viejo briñor es muy mala persona y no se contenta pues con negarle a usted sus derechos sino que quiere sabotearlo por todos los lados. Ay, pero usted no se va a negar usted no se va a dejar ¿cierto? Desde luego que no. Ya me estoy cansando de sus desplantes de sus burlas y de ese juequito que está empleando conmigo. Me va a obligar a reaccionar. Ese viejo mañoso me va a obligar. Todo el pueblo no se la pasa sino hablando del matrimonio de su tío Diego iluminado urbino. Es muy cierto porque es que esa pesada iluminada nada más se la pasa pregonándolo. Sí, se la pasa de un lado al otro consiguiendo y encargando cosas. A mi tía Genovea le ha hecho desbaratar muchas veces el vestido de novia. La pobre está desesperada. Es que como se cree en una reina el tío de ustedes tuvo muy mal gusto al escoger a la hija de ese viejo maluco que dejó plantada la profesora Judy. No, no, no.